Saludos del MIT. Quisiera felicitarlas por el trabajo que han realizado esta semana. Hablamos mucho sobre sueños y hablamos mucho sobre ideas. Y en esta semana han realizado los dos. Han empezado a soñar y han empezado a tratar con esos patrones hermosos. Esos patrones que realmente llenan la vida de todos los que vivimos aquí en el MIT, donde realmente es una fábrica de sueños. Así es que las invito a continuar en este trabajo que han empezado en esta semana y que sigan buscando, que sigan soñando, porque en realidad el mundo pertenece a esta generación. Quisiera agradecer a cada una de ustedes por su participación en este campamento. Realmente nuestro éxito es su éxito. Y quisiera agradecer a todas las instructoras que viajaron del MIT. Con todos sus exámenes finales, con todas sus cargas de investigación, aún así se tomaron el tiempo para poder aprender y preparar y enseñar este material y compartir y convivir con ustedes esta semana. Al igual quisiera agradecer a todas las sedes a través del país. Principalmente al Tecnológico de Monterrey, que realmente ha sido un programa MIT Tecnológico de Monterrey desde el primer piloto. Quisiera especialmente agradecer a las instructoras mexicanas, que cuando la póliza del gobierno estadounidense prohibió el viaje a las ciudades de nivel 3, ellas valientemente tomaron las riendas y dijeron, nosotros podemos ser instructoras, nosotros podemos dar esa enseñanza. Y valientemente lo realizaron. El reto de la enseñanza del pensamiento computacional es un reto no solamente en México, es un reto mundial. Pero el programa que se está realizando es algo realmente sorprendente. El apoyo del gobierno, el apoyo de las organizaciones educativas más grandes, en este caso el del Tecnológico de Monterrey, el entusiasmo y patrocinio de las empresas más fuertes mexicanas, el entusiasmo y el patrocinio de las empresas locales, han realizado un programa que realmente no tiene un equivalente en el mundo. Sé que en Estados Unidos no lo hay y no creo que exista en otro lugar en el mundo. Así es que en el día de hoy debemos sentirnos orgullosos como mexicanos y no conformarnos, seguir adelante, seguir soñando y seguir promoviendo que esto es simplemente un primer paso en una carrera, en carreras que pueden abrir sus oportunidades y transformar nuestro país y nuestra economía.